Hecho en México, es el nuevo disco de Alejandro Fernández. Alejandro, que gusta estar aquí. Igualmente, Vanessa, muchas gracias por la invitación. Estar en tu auditorio, en tu teleauditorio, y gracias por tomarte el espacio y poder darte el momento para hacer la entrevista. ¿Qué ha cambiado del Alejandro que se presentó a los 18 años en 1992 al de hoy? Muchísimo. Pero para empezar, por ejemplo. No, no, deja tú físicamente. Yo creo que internamente sí he llegado a madurar muchísimo. ¿Qué te ha gustado de esa maduración, digamos? Porque tú pasaste... Pues son etapas diferentes, cada una la disfruté en su momento. Hay momentos que ni yo me aguantaba, que ahorita digo, ¿cómo demonios me aguantaban las personas que estaban al lado de mí? Pero bueno, conforme va pasando, y de eso se trata la vida, ¿no? De que vayas evolucionando. Y que vayas entendiendo tus errores y que vayas mejorando en la vida. Hecho en México es volver a las raíces. Es una evolución en la música. Es una evolución mía en la música. Y sí, mi regreso. Mi regreso nuevamente a mis orígenes, a lo que me vio nacer. Hay una canción que me pareció impresionante, que es Por tu adiós. Por tu adiós. ¿Es como Chabela Vargas ahí metida? Exactamente. ¿Sí? Sí, señor. ¿Y por qué Chabela? Chabela que es un mexicano. Claro. Pero es la más no mexicana a las mexicanas. Chabela de hecho era chilena, nada más que la adoptamos en México. Igual que Rocío Durcal, por ejemplo, otro cantante que no era mexicana y que cantaba la música mexicana muy bien. También Chabela duró muchísimos años cantando fuera de México nuestra música mexicana, llevando y portando toda nuestra cultura, tanto la música como la vestimenta. Ella hablaba como mexicana. Ella no hablaba como... Pues es la más mexicana de las no mexicanas. Exactamente. Y bueno, pues sí tenía una forma muy particular de cantar. Ella era muy... no acostumbraba a llevar grandes grupos musicales, sino era como muy minimalista, ¿no? Era muy su voz con una guitarra solamente. ¿Y tú oías a Chabela cuando estabas chiquito? Sí, muchas canciones, como claro. ¿Era amiga de tu papá? Hubo muchísimos éxitos de ella que sonaron en México. Era amiga de mi papá, yo la conocí dos, tres veces. ¿Cómo era la vida tuya, chiquito? Entonces, todo uno crecer con Vicente Fernández, con Chabela Vargas, oyendo a José Alfredo, me imagino, ¿no? Pues sí, en todo ese ambiente. En el ambiente artístico tuve la oportunidad de conocer a muchos colegas de mi papá. Grandes actores, grandes cantantes. Que fueron... Que bueno, yo en mi momento fui admirador de ellos en su carrera. ¿Y era una infancia musical la tuya? Pues fue de los dos. O sea, yo en realidad no sabía si me iba a dedicar a la música o al cine. Es más, pensé que me gustaba más el cine que la música. Pero pues la vida es muy irónica y tus planes... Hay un dicho, ¿no? Dile tus planes a Dios para que te los deshaga. Yo me iba más por el cine. O sea, me gustaba más cuando hacía películas. Porque me daba más tiempo para estar con mi papá. Cuando tenía proyectos largos de hacer cine, pues tenía... Duraba un mes, mes y medio grabando, o sea, filmando. Y los fines de semana pues me iba y lo acompañaba. Veía, estaba atrás de las producciones. Y me llamaba muchísimo la atención. La música obviamente también con... Me gustó muchísimo desde muy niño. Pero no, nunca tuve como la intención o visualizaba que en algún futuro me fuera a dedicar a la música. ¿Estudias arquitectura? Estudié arquitectura. No la terminé. Estudié... Me faltaron dos semestres para terminarla. Pero la... Pues la trunqué, la dejé... Dejé la universidad. Porque me dieron la primera oportunidad para hacer mi primer material discográfico. Y tenía muy buen... Aunque no me lo crean, tenía muy buena... ¿Tenías talento? Sí, tenía talento y mis calificaciones eran muy buenas. Entonces no quería bajar el promedio. Y entonces dejé la universidad, le di el tiempo a la carrera artística para ver cómo me iba. Y pues ya no, ya no pude regresar. Pero ¿por qué estudias arquitectura? Me gustaba muchísimo. Este, no sé, estuve buscando... Bueno, pues es arte finalmente, ¿no? Y me gustaba muchísimo la arquitectura. Esto... Tenía, ¿qué, 19, 20 años? Cuando, 18, 19 años cuando entró a la universidad. Y en esa época mi exesposa, que era América, es la mamá de mis hijos. Sí, de la género. Estudiamos juntos la preparatoria y cuando salimos de la preparatoria empezamos a buscar la carrera y pues a los dos nos gustó arquitectura. Ah, ¿ya la conociste la...? Yo no, yo la conocía, de hecho cuando estudiamos la universidad ya llevamos cinco años de novio. Imagínate. ¿Y había una opción distinta en tu casa con esta música y con este papá tan importante ya, pues Vicente era Vicente, de hacer algo distinto a cantar? ¿Te apoyaron lo de la arquitectura y el cine y todo? Sí, obvio. Sí, mi papá siempre. No, en el cine no. Tal vez nunca se los dije a mi papá y mi papá siempre me empezó como a apoyar indirectamente, o sea, sin querer en los escenarios. Tuve dos o tres oportunidades de hacer algo con mi papá en cine, pero creo que le llamaba más la atención a mi papá la música. Entonces, poco a poco, su productor, que era Federico Méndez, que en paz descanse, que tenía en ese momento, siempre, siempre que iba al estudio, siempre que me veía, porque era muy amigo de mi papá, entonces iba mucho a fiestas familiares, reuniones, o cuando estaban trabajando, que tocaba escuchar, hacer las escuchas para las canciones nuevas de mi papá, del álbum. Entonces, tenía mucha relación con él y siempre me decía algo, y tú tienes que cantar, tienes que seguir el giro de tu papá, tienes que seguir esto, tienes la voz, tienes la presencia, lo tienes que hacer, Alejandro, y siempre se me quedó grabado. Y yo creo que a mi papá también, más o menos, porque a mi papá le decía muchísimo. Pero además, son unos zapatos muy grandes. Sí, claro. ¿No? Sí, sí, la huella, sí, claro. Claro. ¿Y sientes que has dejado en alto el nombre? Sigo trabajando en ello. No sé en dónde lo he dejado. Si lo he perdido el apellido, no. Pero estoy trabajando en ello para dejarlo, pues, lo más alto posible. Alejandro. No nada más mi apellido, no nada más mi nombre. Quiero que sea también mi país y que mi país y mi pueblo se sientan orgullosos de lo que estoy haciendo. Este hecho en México me llama un montón la atención porque está llegando en un momento en el que sabes la condición de los migrantes, ¿no? Y Los Ángeles, pues, es la ciudad más mexicana que hay después de Ciudad de México y hay como un mensaje allí de reivindicar y de volver a recuperar este sentimiento tan profundo de ser mexicano que es tan fuerte porque el latinoamericano inmediatamente no piensa mexicano. Claro. Sí, el título es demasiado fuerte y curiosamente nos llegó así como si nada. O sea, no nos rompimos la cabeza en buscar tanto el título. Y este, y precisamente por eso, porque, o sea, encierra y tiene muchísimos significados, ¿no? Entre ellos, pues, regresar a mis orígenes, regresar a la música. Es un tatuaje, bueno, eso es un, de hecho es un sello que ponen en México para la calidad de exportación de todas las cosas que salen de México. Y me lo tatué cuando tenía 20 años, yo creo. Ah, tienes un tatuaje. ¿En dónde? Aquí. ¿Qué dice? No, hecho en México. Como el disco. Ajá, exactamente. Bueno, porque hay tantos Alejandros en tu familia. Alejandro, tu hermano. Alejandra, tu hermana. Alejandro Fernández. Alex, tu hijo. No sé. ¿Tiene algo en particular? Pues, yo creo. Yo a mí, este, a mí me pusieron Alejandro porque a mi mamá le encantaba el nombre. A me preocupa. Y, este, y curiosamente, nací el Día de los Alejandros. O sea, mi mamá ya tenía pensado ponerme Alejandro y nací ese, el 24 de abril. O sea, eso fue una casualidad. Y, este, y bueno, pues a mis hijos, a mi hijo yo le quise poner Alejandro. No entiendo por qué mis papás repitieron el nombre con mi hermana. Alejandro. Ese, guau. Es una persona increíble. Es una persona con una gratitud impresionante. Este, pues, ¿qué te puedo decir? Es mi ejemplo, mi mamá. Mi mamá, por el trabajo de mi papá, tuvo que fingir, tuvo que fungir con, con, con dos, dos trabajos en la casa, ¿no? O sea, cuando no estaba, era, ¿cómo le dicen? Este, era la, la mapacha. O sea, porque era mamá, papá y muchacha también. Pero además tenía que ser un personaje con una paciencia, ¿no? Uno lidiando con Vicente Fernández. Y con tres, y con tres niños varones, que bueno, no, no, y no éramos, y así unos santitos no éramos, desde niños. Siempre fuimos como muy inquietos, entonces, híjole, sí la hicimos, sufrí muchísimo, pero me la llevo increíble. Este, tenemos una comunicación espectacular, este, y yo creo que va a ser más allá que eterna. Alejandro, hay concierto en Colombia. Bueno, ahora arranca una mega gira. Ya vamos a hablar de, 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 de ir a Londres y a París, que me parece un hit, porque es la primera vez que vas. Pero, ¿vas a Colombia? Sí, 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 sí. Ya, finalmente, este, no se había podido dar la oportunidad. Yo tenía muchísimas ganas de, de ir, por X, Y o Z, este, las cosas no se habían podido dar. Me encanta Colombia, además sé que es un mercado, bueno, o sea, increíble. O sea, yo llegué a ir, acompañé a mi papá en las giras, cuando se, cuando se presentaba mi papá en Colombia, y se me hizo impresionante cómo, no podía creer, cómo, este, que hubiera un país que consumiera más música mexicana que nosotros mismos, los mexicanos. Más música mexicana, más tacos mexicanos, más aguacate mexicano. Sí, 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 toda la cultura, la cultura mexicana está arraigadísima, este, con, con, con todo el pueblo colombiano, y fue una cosa que me impactó, de verdad, me gustó muchísimo. Además, tienes la mitad de corazón, es colombiano. Sí, entonces sé, sé que, que la música mexicana es un, este, la consume muchísimo todo el pueblo colombiano. Tienes una cantidad de fans en Colombia. Sí, 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 tengo muchísimas ganas de regresar, te digo, por, por situaciones extraoficiales, no se, no se había podido dar las presentaciones, este, hubieron muchísimas cancelaciones en otras, en otras, en otras ocasiones, porque no se cumplían con los tratos que habíamos llegado, entonces, pues, no, no había cómo, no había manera, hasta ahorita que, que dimos con, con todo el equipo y con las personas indicadas para poder trabajar. Es una gran noticia, en agosto va a estar dejando en Cali. En agosto vamos para allá. Bueno, en Colombia, Bogotá, Medellín y Cali. Seguro, son las tres que seguro sí vamos, pero yo creo que vamos, vamos por más. ¿Sabes que soy caleña? ¿Tú eres caleña? Sí. Guau, no lo sabía. ¿Dónde conociste a tu primera esposa, tu segunda esposa? A mi segunda esposa. ¿Dónde conocías? A Jimena. La conocí cuando estábamos en el colegio. ¿Tú eres compañera de Jimena? Pues no compañera, pero la conocí, éramos de la misma generación. Guau. ¿Cómo es esa historia de abú, caleña? A Jimena la conocí en, en, en Macalé. ¿Bailando salsa o qué? Pues puede ser, o rancheras. Estaba tratando de aprender rancheras más bien. Ahí se enamoró. Claro. ¿Y tus hijos son colombianos? Mis hijos son, sí, México colombianos. Emiliano y Valentino, los dos más chiquitos. Los dos más chiquitos. Nacieron en México, pero bueno, pues tienen la ascendencia colombiana. Mira, dime una cosa. Camila, tu hija, es cantante. Sí. Alex es cantante. Sí. En el disco nuevo tienes una canción con tu papá y bueno, los que vimos el Grammy tuvimos el placer de verte con el papá y con Alex cantando. ¿Vas a cantar con Camila también alguna vez? ¿O es muy distinto? El género es diferente, pero pues yo he hecho mucha, o sea, duré muchos años, o sea, después de 20 años es mi regreso a la música mexicana, entonces hacer un dueto con Camila en algún otro género que es una balada o un pop no me molestaría. O sea, claro que si llega la canción indicada y la que tiene que ser, la grabaría con ella apoyándola, claro. ¿Y te gusta que sean cantantes, Alex y Camila? Yo me gusta, no me encanta, pero si los veo felices a ellos y es lo que a ellos les apasiona y lo que quieren hacer, a mí me da felicidad. Porque es un ambiente difícil, o sea, es un ambiente muy, muy duro. Sobre todo la privacidad. Exactamente. ¿Cómo manejas eso? O sea, no por el trabajo. No, no, porque sales a la calle y... El trabajo es lo que más disfruto, o sea, cantar, grabar, estar en el estudio, eso me fascina. Claro. Pero si es difícil, los conciertos, los conciertos en vivo, pues todo, todo, todo es espectacular. Pero si llegar a perder la privacidad es... y que estés expuesto, ¿no? A que puedan decir cualquier cantidad de chismes sin fundamentos. ¿Te ha pasado alguna vez? Porque ser famoso, pues obviamente tiene su lado maravilloso, que es el aprecio de la gente, el cariño, el respeto, todo esto. Pero también tiene el otro lado, que es muy cómodo. Claro. Los cuentos, la privacidad, salir a la calle. Tú no puedes salir a la calle tranquilo, sí, no. Pues trato, o sea, tampoco me escondo, porque imagínate, viviría en una burbuja. Claro. Entonces, no me gusta llamar la atención. Este... Soy como muy... Sí, no me gusta llamar la atención cuando salgo con cosas extrañas, ¿no entiendes? Y pues sí, trato de llevar una vida, pues normal, lo más normal que se pueda. Y con hijos adolescentes, estas cosas de la privacidad, ¿cómo las manejas? Pues ya están grandes, ya no son adolescentes. Entonces, bueno, la mayor tiene ¿cuántos? Alex tiene 25, las camelas tienen 21, Emiliano tiene 19 y vale 18. ¿18? Sí, ya no están chiquitos. Pero 18 son 18, ¿no? ¿Cómo manejas eso de la fama? Bueno, ahorita, ahorita con la que estoy teniendo un poquito más de problemas es con Valentina, sí. ¿Por qué? No, por las inquietudes que tienen como adolescente de que quiere salir, de que no entiende los problemas, de que le explicas las situaciones y qué es lo que tiene que respetar. Y pues tenemos que llegar a diálogos y acuerdos. ¿Qué tan familiar eres? Mucho. Me envuelvo mucho, aunque no esté en casa, pero siempre las determinaciones pues yo las tomo. Tienen que pedir a mí los permisos. Alejandro, ¿a qué sabe el olvido, caballero, decepciones, te olvidé, más no puedo, que es con Cristiano Dal. Cristiano Dal. Está buenísimo. Buenísimo, de mis favoritas. Sí. Mudanza, la luna, portadios, que como te dije, es mi favorita. Sí. ¿Mentí? Mentí, es el dueto que hice con mi papá. Con tu papá. Ahí para grabar con Vicente, ¿quién le dice a quién? ¿Qué canción? ¿Cómo es eso? Estuvo, yo ya estaba terminando el disco, de hecho, el último día terminando de grabarlo, que fue aquí en Los Ángeles, porque también fue como un tour el que hicimos para grabar el disco. Estuvimos en Nueva York, en Barcelona, aquí en Los Ángeles, y ahí hicimos algunas cosas todavía en Guadalajara para detallar. Y cuando fui a Guadalajara, ya con el disco terminado, se lo puse a mi papá, lo estaba escuchando, y yo le dije, oye, ¿no te has dado cuenta que solamente en el principio de mi carrera hicimos un dueto y todos los demás que se hicieron o salieron fueron en conciertos en vivo? Pero de estudio o canciones inéditas, nada más tenemos una. Y pues me encantaría que estuvieras con este disco tan importante y que significa tanto como el regreso a mis orígenes, a la música mexicana. Este, pues estaría, estaría muy bien que me hicieras, que hicieras un dueto. Le dije, escucha todas las canciones de las que grabé y dime cuál te gusta, pero lo tendríamos que hacer hoy o mañana. Y me dijo, va, órale, déjame, déjame lo escucho, me gustó esta canción y dile a tu productor que mañana se venga y lo grabamos mañana. Buenísimo. Y alcanzó a, lo grabamos y alcanzó a salir para la fecha. ¿Y graban como antes, canción entera o como se graba ahora que grabamos por pedacitos? No, yo ya la tenía grabada. Yo ya había grabado la canción completa porque iba para mi disco, o sea, yo iba, iba, iba para mi disco yo con, conmigo, conmigo solo. Y cuando se la propuse y escuchó el disco, fue la canción que le gustó, entonces ya nada más tomaron la parte que yo ya había, que yo ya había grabado y se metió mi papá e hizo su parte en el estudio. Sí, por separado. La mesa, hasta mis huesos y nuestro gran secreto. Alejandro tiene gira, va a estar en Europa, va a estar en Estados Unidos, va a estar por supuesto en México y la gran noticia pues que va a estar en Colombia en agosto. En todo Centro y Sudamérica vamos a estar también. Chévere, qué dicha. Muchas gracias. Me encanta conocerte, ¿no te conocía? Sí. Te he cantado desde María Isabel. Muchas gracias. Y me tengo muy, muy contenta sobre todo este homenaje a semejante nación que es México. Muchas gracias. Un gusto, Alejandro. Igualmente, muchas gracias por la entrevista, qué gusto conocerte. Qué gusto, dale. Igual. Igualmente, muchas gracias.